muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más grabando para el canal grabando para todos vosotros estamos estoy en fonite salvar el mundo ya sabéis chavales tengo la play baneada de todas formas tengo un amigo que es dalton que está intentando conseguirme una consolide para la play 3 ya que yo no me atrevo a comprar otra y me vuelvan a timar y chavales lo que quiero explicaros aquí es un trucazo que me ha ocurrido a mí sin querer por supuesto no me lo esperaba y para que vosotros también podéis hacerlo lo malo es que no tengo capturas de las pantallas de rockstar o sea de resta de epic games de piquen en la que digamos conseguir lo que yo lo que yo quería para el truco entonces no puedo digamos demostrarlo pero aún así chavales no sé si vosotros sabéis ya que a mí no me gusta el battle royale mucha gente me ha pedido jugar a battle royal en facebook y yo pues les he ido explicando de cada uno que a mí el battle royale no me gusta así que chavales para poder conseguir posiblemente conseguir el pase de batalla aunque a esta altura que ya lleva varios días que ha empezado no sé si se podría conseguir bueno pues lo que yo he hecho ha digo que el truco de ellos ha sido que yo en botín aquí en los objetos semanales hace un par de semanas compré esto que es el flujo legendario es muy útil para transformar cualquier objeto o personaje de épico a legendario resulta que compré los 50 que vendían aquí y cuando me fui aquí a arsenal los recursos resulta que aquí arriba no aparecieron no aparecieron entonces este error lo comenté a epic ya os voy a explicar cómo se comenta y también me ocurrieron otro tipo de errores como por ejemplo hice una misión de las principales mías que ahora mismo ya pues no la tengo porque las tengo todas hechas estas ya son las secundarias no incluso las del evento las tengo todas completadas hice una misión de las principales vale del mapa de cumbres del nivel 100 y resulta que al terminar la misión no me dieron ninguna de las recompensas ninguna esta recompensa que aparece aquí a la izquierda que pone 36 gotas de lluvia y toda esta historia termina la misión y no aparecieron la la recompensa y tampoco me gastaron los las balas como si no hubiera hecho la misión fue un error tremendo y yo perdía y el tiempo y todo y al final para nada tanto eso ese error también lo comenté yo a epic games creo que preferiblemente que mandéis los mensajes en inglés pero yo lo mandé en español y aún así pues me hicieron caso hay que chavales lo que yo quería explicar aquí ya digo es esto cada vez que o que épica y comete cometa un error un error contra a vuestra cuenta supongo que también servirá para el battle royal no que veáis un ahí en el mapa algo que falla no no algo que os haya ocurrido a vosotros no sé si valdría que los 20 y pero bueno yo prefiero que sea real a mí ya digo todo me ha pasado real ya digo chavales lo que hacéis es darle al botón opciones del mando vale le dais aquí donde pone comentarios pulsáis aquí y aquí una opinión o un error así que ponéis por ejemplo aquí en asunto error flujo legendario que fue lo que me ocurrió a mí y aquí abajito pues ponéis por ejemplo no sé compré la tilde que siempre pasa igual no sé porque me salen dos tildes compré flujo legendario y no me aparece en el arsenal por decir algo vale una vez terminado le dais a enviar cosas que no voy a hacer porque bueno ya lo tengo arreglado digamos no lo envía y todos los errores que veáis que el juego comete sobre vuestras cuentas lo enviáis vale es así de sencillo le dais ahí lo manda y pues yo resulta que después de mandar varios errores como eso de que el flujo no me apareció la misión no me no me no me contó y otros cuantos demás errores del axe en la pantalla en la que la misión no me no me no me no me transformó iba así vuestra visión la transforma no me salió en fin no me salió la misión por culpa del lag y todas esas cosas todo eso lo he ido mandando en comentarios a lo largo del tiempo y resulta que lo de piques pues a mí me gustaría que me hubiesen regalado aquí en algo en el salvar el mundo que es donde me gusta pero resulta que le mandaron un mensaje diciéndome que debido a todos los errores que yo había mandado que efectivamente con confirmaron ellos que se habían producido pues me regalaron el pase de batalla completamente gratis por supuesto y además en la versión cara no la que vale 10 euros sino la que vale 25 euros vale ahora chavales os voy a enseñar que lo tengo ya digo que yo no no me gusta es una cosa que es un error que pienso que han cometido y ellos otro error más digamos porque tenían que haberme lo regalado tienen que haberme lo regalado en el salvar el mundo y no aquí así que ya digo chavales aquí tenéis que no sé cómo se ve que tengo el pase de batalla supongo que será aquí vale aquí me regalaron 26 niveles todos estos niveles todo esto es totalmente gratis aquí hasta el 26 hasta 26 lo demás lo he ido consiguiendo porque yo tengo la cuenta prestada la tengo prestada a personas de confianza y me han ido haciendo los demás niveles porque yo la verdad que no me gusta el personaje este por ejemplo si no muerto yo ni lo he puesto no 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 he sido yo no le he puesto yo en fin lo que quiere deciros es que tengo ya digo tengo el pase de batalla esté regalado totalmente a un don de gratis no lástima ya digo que no tengo la captura de pantalla pero es que no sé dónde se puede ver tíos entonces puede ver que está regalado no sé pero vamos supongo que será aquí en pase de batalla no sé temporada 6 no eso no es bueno el caso que me han regalado 26 niveles creación que son 26 niveles y ya digo el pase de batalla este bueno aquí se ve que tengo esa batalla porque me puedo manejar por aquí por la parte está donde pone oro si no sería esta parte de aquí arriba que digamos que sería la gratis no chavales ya digo que es lo que tenéis que hacer vale creo que también se ve aquí en taquilla no lo que sé que tengo el pase de batalla me regalaron este personaje este otro y no sé si alguno más no me acuerdo ya de cómo no entró aquí no lo sé y aparte de eso creo que también hay algún escudo por aquí este del perrito y todo eso esto están todos con el pase de batalla he comprado bueno comprado en mi caso ha regalado si lo compráis o aparecerá y nada chavales solamente es lo que yo quería decir yo aquí ya digo que yo aquí no entro yo si aquí entro sería para para jugar al a ver cómo es aquí siempre por aquí en el patio de juegos que es lo que lo que a mí sí me gusta por hacer el gamba por ahí chavales recordar que en la descripción de este vídeo a partir de este vídeo hacia adelante tengo puesto un facebook de grupo un grupo de facebook cerrado que que sirve para hacer misiones para hacer misiones de de salvar el mundo escudos antitormenta muchos de vosotros ya sabéis que sin tener el si no tenéis el el chat de echar este general que había ante aquí abajo a la izquierda si no tenéis amigos que jueguen a salvar el mundo costará mucho trabajo hacerlo de escudos y tormenta ya que no se une nadie normalmente cuando entráis o entra uno y en fin y no hace lo que vosotros queréis que se queden por ejemplo parados en la en el amplificador para que las trampas hagan su efecto y muchos le dan hacia delante y llega el gordo de butanero y se carga todas las trampas en fin siempre mejor que entre alguien de confianza bueno lo que yo quería decir es que hay en el grupo este grupo que estoy poniendo aquí os voy a poner aquí en la pantalla como es www.facebook.com barra groups barra salvar mundo ayudando los chavales lo ponéis ahí os apuntáis lo que tengáis salvar el mundo pero no apuntaros para tradear que os regalen armas esa cosa está hecho exclusivamente para que nosotros ayudemos a vosotros ya veis aquí mi nivel chavales acabo de llegar esta mañana a nivel 118 doblete tiene nivel 70 y algo y diablo no me acuerdo creo que 60 y algo todos nosotros chavales podemos ayudarlos a hacer los escudos de tormenta las misiones y cosas así no en plan llévame a farmear dame tanta arma esas cosas no y chavales otra cosa es del grupo también cuando ya lleguemos a un número digamos considerable de miembros entonces lo que haremos será de vez en cuando haremos un concurso para daros armas el nivel 130 ya veis chavales aquí que tengo muchas armas de nivel 130 bueno muchas 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 no pero si tengo bastante trampas nivel 106 en fin y cosas así y espada y eso haremos con cursillos para regalar armas súper chetadas o trampas o recursos o lo que sea así que chavales espero vuestra colaboración ya digo que últimamente pues no puedo subir gta 5 play 3 porque la tengo baneada y tengo que dedicarme a otra cosa de momento pues tiene que ser salvar el mundo y chavales espero que tengáis suerte con él con el truco ya digo que intentar no engañar simplemente entrar en el juego y cuando veáis un error que os perjudique en la cuenta que para eso pues hay que jugar bastante ya sabe chavales le dais al botón opciones le dais a comentarios y lo comentáis vale así es sencillo y otra cosa si queréis entrar a farmear con algún amigo que tengáis de nivel alto yo os recomiendo que lo hagáis en sesión privada para que no fastidiéis a los de la sesión sólo tenéis que sólo tenéis que darle a botón opciones darle aquí a privacidad pública pulsáis sobre privado le dais a aplicar y ya estaréis en privado entonces así entraréis simplemente a farmear solitos solitos y no que entre un jugador que quiere hacer la misión y vosotros como estáis farmeando pues le fastidiáis en la misión ya que él no lo puede hacerlo solo chavales dicho todo esto espero que haberos ayudado que os pueda funcionar el truquillo para tener algo digamos gratis ya que el juego este está cometiendo muchos errores y no podéis dejarlo pasar todos los errores que encontréis acordado botón opciones comentarios lo comentáis ahí yo llevé yo me lleva un mes o dos meses dando errores uno tras otro y al final ha dado su fruto teniendo el pase de batalla completamente gratis que chavales nos vemos en el siguiente vídeo o directo